Bueno, pues en una triste noticia de actualidad, para poner en contexto a la audiencia, el pasado viernes, como ya habíamos conversado, Santo Domingo, el gran Santo Domingo, recibió una cantidad impresionante de agua a través de lluvias muy fuertes que durante más de tres horas cayeron sobre la ciudad. Este suceso provocó muchos desastres en el tránsito, muchas pérdidas materiales y hasta el momento, yo había dicho hace una media hora, mientras conversábamos con el señor Hamlet, que había seis personas muertas como saldo de inundaciones y otro tipo de lamentables sucesos que se dieron a raíz de las inundaciones. Pues esta cifra se eleva ahora al número ocho. Uno de los casos que particularmente a mí más me conmovió fue el caso de un padre que estando entaponado frente a Agoramol con su esposa y habiendo recibido la noticia de que su hija de 12 años ya estaba sola en su casa porque la persona que les asistía en su casa tenía que salir, tenía que irse, pues este señor se desesperó ante el tapón ni para adelante ni para atrás. O sea, hubo tapones de cuatro, cinco, seis horas en Santo Domingo. Entonces él entendía que en el vehículo no iba a llegar y que su hija estaba sola en la casa y para él acelerar ese proceso de que su hija estuviera acompañada de algún adulto, se bajó del carro y bajo la lluvia empezó a caminar tratando de avanzar para llegar hasta su casa y poder acompañar a su hija de 12 años. Se trata de Jochi Batista. Estuvo siendo buscado durante dos días desde el viernes en la noche cuando al cálculo del tiempo en que él debió estar en un lugar nunca llegó. Se activaron inmediatamente las alarmas y empezaron a buscarlo. Tristemente, y digo tristemente porque de verdad es para mí muy triste, los familiares de Jochi Batista confirmaron que un cadáver encontrado la mañana de hoy lunes en las aguas del río Isabela por miembros de la defensa civil corresponden a su pariente. De acuerdo con la información que suministraron al medio N digital, fue complicada la identificación de Batista porque estaba en muy mal estado. En este sentido, los familiares aseguran que pudieron identificarlo por las características de la vestimenta del cuerpo sin vida, un pantalón negro, una franela roja y botas que coincidían con los atuendos que usaba Jochi el día de su desaparición. Esto fue el pasado viernes, como ya les comentábamos, José Batista de 49 años y gerente de Supercoco, una empresa especializada en la venta de motos eléctricas. Fue reportado como desaparecido luego de haberse desmontado de su vehículo en medio del tapón vehicular que hubo esa noche producto de las fuertes lluvias. Todo esto para lograr llegar a su casa en donde se encontraba su hija de 12 años sin compañía de un adulto porque la empleada de su hogar ya se había retirado. Los miembros de la armada del cuerpo de los bomberos y voluntarios con drones llevaban días buscando a Jochi. Es un final muy triste, muy lamentable. Reitero que confieso que desde que vi el caso me llamó mucho la atención y me conmovió que un padre saliera en medio del tapón debajo de aquella lluvia torrencial dispuesto a mojarse y hacer lo que su hija y poder acompañarla y no llegar. Simplemente no llegar. De verdad que es un final muy triste, no solamente para él sino para todos los demás desaparecidos, pero quizás como a este desde un principio se le dio este matiz tan emocional de la conexión entre el cuidado o el concepto de compromiso y responsabilidad de cuidado de un padre con su hija, a mí me tocó muy profundamente. Lo lamento de verdad. Me apena, me entristece mucho que este sea el final de esta historia y mis condolencias a todos sus familiares.